Hola chicas, este es otro videito para el gran maratón que está haciendo nuestra amiguita Brisa en el mar Bueno, este diseñito se va a tratar un diseño color piel con una flor en 3D Bueno, espero les guste este diseñito y continuemos con el video Gracias por ver 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 el video